Y hasta aquí el maestro Jonathan Méndez, experto en cultura física. Vamos a platicar como todos los lunes a partir de la semana anterior que iniciamos sobre, bueno, pues algunos consejos de cómo iniciar, cómo continuar, cómo hacer ejercicio para que sea una práctica productiva y no dañina, que también puede serlo. Jonathan, bienvenido. No, pues buenas tardes, muchas gracias por el espacio nuevamente. El tema que les voy a platicar un poquito el día de hoy es sobre paradigmas del entrenamiento en gimnasio o en un área deportiva. Y comenzando más que todo con qué es un paradigma, que es un modelo, es un patrón que seguimos más o menos a lo largo de la vida, a lo largo de, pues ya existe este modelo para poderlo seguir. En este caso, pues tenemos muy quemado el índice de lo que es un gimnasio, una zona de entrenamiento porque solamente, pues vamos, no sé, digamos que mucha gente va a ponerse fuerte a que ya sea aparatos y desarrollar bíceps, techo, pierna, etcétera. Y pues casi, casi la mayoría de la gente hace el mismo músculo, mismas repeticiones, misma funcionalidad, diario, 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 diario y después no logra un desempeño, un desarrollo como tal a lo que quiere realmente en su desarrollo. Bueno, cuando se acercan a ustedes como entrenadores en los gimnasios, bueno, les asesoran, pero no todo el mundo lo hace. Exactamente. De hecho, cada persona como tal o un, antes de entrar a un gimnasio, pues lo que tienes que preguntar es realmente qué es lo que quiero hacer. O sea, realmente lo necesito realmente, este, cuál es mi objetivo para yo acudir a un, a un espacio de entrenamiento, para yo pagar directamente un espacio de entrenamiento. ¿Cuánto pagaría realmente por un espacio de entrenamiento? ¿Eso tema es, quiero mantenerme en forma, quiero, no sé, aumentar mi capacidad física, si soy corredor, quiero correr un maratón, depende de qué objetivo persigas. Sí, de hecho tiene mucho que ver desde el punto de vista, el por qué lo vas a comenzar. Como ya se mencionaba, el fortalecimiento del área muscular, si quiero ser modelo, si quiero empezar un nuevo estilo de vida más funcional, si quiero empezar un estilo de vida un poquito más estratégico, adecuado a lo que yo necesito, y pues si quiero, no sé, disminuir un poquito más grasa, de grasa muscular. Aparte, también el gimnasio, mucha gente no lo contempla como una zona de rehabilitación. Si nosotros tenemos un problema de rodillas, un problema de tobillos, un problema de hombro, de articulaciones, a veces por falta de fortalecimiento en los músculos. Recordemos que la articulación está cubierta por músculos y ligamentos y tendones. Lo único que cubre la parte articular es el músculo, quien le da fortalecimiento y le da firmeza a la parte, a la parte, la estructura corporal. Gente con problemas de espalda, por ejemplo, ¿no? Desde ahí, podemos partir desde ahí. El problema de la espalda es desde que no tenemos el hábito de colocarnos adecuadamente en una posición, tanto al sentarnos, tanto al manejar, tanto al caminar, al hacer el aseo, a recoger... La computadora. Exactamente, todo desde ahí. Entonces, se empieza a atrofear el músculo también. O sea, queremos hacer muchas cosas y no damos tiempo para poder fortalecer esos pequeños músculos que al fin y al cabo son mínimos, pero sí te dan gran firmeza dentro del todo. Lo primero que tendría que definir a alguien que se dispone a hacer ejercicio en un gimnasio, en este caso, es para qué lo hacen. Claro que sí. Y comentarlo con un especialista, como es tu caso, o muchos otros que trabajan en otros lugares de la ciudad, en otros gimnasios. Sí, igual como ya hemos comentado la vez pasada, el mes pasado, que tenía que ver anteriormente a un médico si tenía problemas patológicos para poder ver qué tipo de actividad física se podía realizar. O también, si ya tenemos una consecuencia de una lesión crónica que tenemos, vamos con un fisioterapeuta, hacemos lo que es la actividad de fisioterapia y posteriormente hacemos la readaptación físico-integral, que mucha gente no sabe qué es realmente la readaptación físico-integral. Es ir poco a poco, progresivamente, e integrarnos a la actividad que teníamos antes funcionada. Que nuestro cuerpo tenga más funcional y readaptarnos a la actividad normal que tenemos. Incluso quien practica otro tipo de deporte, digamos, fútbol, ciclismo, ¿hay ejercicios adecuados por ahí, Jonathan? Demasiado, sí, sí, sí. De hecho, es lo indispensable saber trabajar qué objetivo se va a marcar en qué deporte, qué planos musculares se utilizan, qué zonas musculares voy a trabajar y también la periodización que voy a trabajar. De hecho, en la National Academy of Sports, se maneja que menos del 1% que acude a un gimnasio son deportistas, son gente que acude solamente por hobby, por socializar, que hay demasiados... Por vanidad. Por vanidad o realmente porque tienen una actividad, pues tienen un estilo de vida. Pero deportistas como tal no hay muchos. ¿Y qué porcentaje de la gente que acude, en este caso donde tú trabajas, te define para qué quiere y te pide consejo? Pues del 100%, más o menos un 30%. Sí, de hecho. Porque si hay mucha gente también que va o que ha ido, ya tiene mucho tiempo yendo al gimnasio, pero que dice, ah, yo me la aviento solo, me la aviento libre, pero sí realmente no hacen directamente la actividad física o el ejercicio como tal. Igual nosotros tenemos que hacer el hábito de saber corregirles los errores, de hacerles una adecuada planificación. Ya también depende del cliente si está de acuerdo o si dice, pues yo me la sé de todas, todas, y ahí ya difiere con uno profesional. Pero el índice como tal es saberle decirle al cliente la frecuencia que tiene que hacer, o sea, los días, el tiempo realmente que es adecuado para hacer la actividad física, la densidad que es la relación entre el trabajo y el descanso para tener una mayor productividad, una mayor relación y que el músculo no se fatigue, no llegues a una lesión crónica posteriormente. Entonces, digamos que como conclusión, el día de hoy sería recurrir al especialista. Definir sus objetivos y recurrir al especialista. ¿Sí podría ser? Claro que sí. Y ahí ya se pasa la parte de los paradigmas. Sí, claro que sí. Y en ese sentido romper paradigmas, que no solamente el gimnasio es un ámbito para ponerse fuerte, para ponerse grande, sino también puedes hacer en espesas, bajar de peso, aumentar el tono muscular, fortalecer y sencillamente hacer una simple actividad física. Mejor calidad de vida. Exactamente. Y que más sea divertido, porque luego también le pesa a uno decir, ching, tengo que ir cargada y cosas así. Sí, también la modalidad se puede hacer en el ámbito funcional, que es lo que la actividad es para la vida diaria, subir, bajar escaleras, hacer un poquito más de posición de planchas, más equilibrio. Y esto para toda edad, ¿verdad? Para todo tipo de edades. Ya más fundamentado, depende de la edad y la capacidad física de cada persona. Muy bien. Pues muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Jonathan Méndez, maestro en Cultura Física, con estudios, no solo en México, también en Cuba. Déjenme hacer una pausa. Continuamos con información y la mesa de zona de juego también, después del reporte que tenemos informativo para cerrar.